hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo esta fácil y deliciosa torta de panadero que seguro os va a encantar además de ser súper fácil bueno os dejo con los ingredientes y comenzamos vamos a empezar poniendo los 400 gramos de harina de fuerza en un bol pondremos los 8 gramos de levadura seca de panadero vamos a poner también el azúcar los 30 gramos ahí están añadiremos los 50 mililitros de aceite de oliva también los 100 mililitros de leche y los 100 mililitros de agua y por último los 18 gramos de sal y vamos a batirlo todo hasta que no se nos pegue en nuestro en nuestro bol en nuestro molde una cosita importante es que si en lugar de poner la levadura seca ponéis levadura fresca pues cuando añadís el agua ahí la tendremos el agua templada y habréis disuelto ahí la levadura fresca ok es solamente se apunte tener en cuenta que si es seca no hace falta pero si es fresca así aquí ya vemos que hemos ya amasado bastante ya no se nos pega a las manos ni al bol así que ahora ya lo vamos a tapar y vamos a dejar que repose aproximadamente una hora o hasta que doble el volumen cuando ha pasado ese tiempo que ya ha doblado el volumen vamos a sacar un poco el aire y ya así vamos a empezar a amasarla dándole la forma de pues de una rosca lo que sí que he hecho que no lo he grabado ha sido que he pesado en la masa y la he dividido en dos bolas porque voy a hacer dos tortas aquí ya la estamos extendiendo con los deditos una vez extendida le vamos a hacer esos hoyitos de esta forma y vamos ahora sí a poner aceite bastante por abundante por arriba bastante aceite y azúcar vamos a echarle azúcar por arriba de esta forma podéis poner más o menos esto ya a vuestro gusto una vez que ya está cubierta vamos a taparla y vamos a volver a dejarla que repose hasta que veamos que coge un poquito también de cuerpo de volumen pues nada unas media hora más o menos es lo que yo le he tenido reposando hasta que he visto que ya ha elevado un poquito pasado este tiempo y así le vamos a quitar nuestro papel film y vamos a poner el horno a 180 grados y vamos a tenerlo primero diez minutos cuando hayan pasado diez minutos le vamos a echar un chorrito de anís por encima por toda la torta y le vamos a dejar los cinco minutos más que le faltarán para que ya nuestra tortilla totalmente lista así que volvemos a meter cinco minutos más en total son quince minutos y ya aquí vemos que ya está nuestra torta lista esto lo vamos a hacer con la otra torta igual el mismo procedimiento vamos a cortar para que veáis cómo ha quedado de esponjosita y rica bueno pues aquí ya cortamos y veis que ha quedado muy muy esponjosa y súper rica ideal para desayuno para merienda la verdad es que es fácil y seguro os va a encantar y bueno hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado que la realicéis que os suscribáis que compartáis que me regales y me gusta y como siempre hasta el próximo vídeo besitos chao chao